El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP, es un tratado que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo. Asimismo, estamos aquí para rechazar el Z, tratado entre Canadá y la Unión Europea, y el TISA, tratado que afecta a los servicios públicos. Los servicios públicos, la educación, la sanidad, el transporte, las pensiones, todo será objeto de negocio para las grandes empresas. Y donde antes había becas, ahora habrá créditos. Donde había pensiones públicas, habrá fondos privados y la cobertura sanitaria pública se convertirá en seguros privados. Ya estamos viendo quién hará negocio con estos servicios, los fondos buitres, los grandes bancos y las grandes empresas. Pero lo más alarmante es que en lugar de negociar qué servicios públicos se propondrán para ser privatizados, se ha optado por hacer una lista negativa. Es decir, el principio es que todos los servicios públicos son privatizables. Y si se quiere que alguno no entre en la lista, hay que decirlo expresamente. En el mundo del trabajo, el TTIP representa una amenaza para el empleo y los derechos de los trabajadores. Favorece la deslocalización y relaja las normativas laborales. Restringe el derecho de sindicación y de huelga. Y por si fuera poco, cualquier reforma futura encaminada a mejorar las condiciones de empleo, podrá ser objeto de demandas de indemnización por parte de las empresas. Se prevé la pérdida de 600.000 puestos de trabajo. Los derechos medioambientales también están amenazados. La propia Comisión Europea advierte que puede haber riesgos para los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. Otros derechos, como el de libre circulación de las personas, el derecho a la información o el respeto a la privacidad, se verá afectado. La inclusión de un capítulo sobre protección de las inversiones amplía las posibilidades de que la fractura hidráulica, fracking, sea una realidad en Europa. Pero con la gravedad que tiene todo lo dicho, lo peor es la pretensión de instaurar el ISDS, Mecanismo de Resolución de Conflicto entre Inversores y Estados, que permitirá a las grandes corporaciones y empresas denunciar a los gobiernos locales, regionales y estatales cuando consideren que una norma emitida por cualquiera de ellos puede restringir o limitar sus ganancias presentes o futuras. Habrá tribunales especiales al margen de cualquier tribunal estatal o internacional y al que sólo podrán recurrir los inversores. Sus fallos serán inapelables. Los acuerdos de libre comercio anteponen el lucro frente a los derechos e intereses de las personas. Tenemos la experiencia del tratado firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, el NAFTA. Por eso nosotras decimos no al TTIP, no al Z y no al TISA. ¡No al Tratado de libre comercio! ¡No al Tratado de libre comercio! ¡Vamos! Gracias.